Venga, vamos Vamos a jugar con el escaracha Ve como la gente juega usando fantasma yo Quítate el puto fantasma, por favor Quítate los UAV Gracias, gracias equipo Por no coger ninguna la bandera Sois increíbles, de verdad Cada vez os quiero más, eh Cada vez os quiero mucho más Acabo de salvar la vida, crack Ah, no, la han matado igualmente, mierda ¡Uf! ¡Qué tiraco! Cogela donde era, porfa Grande equipo Por ahí hay gente, eh Perfecto ¿Me dejáis tirar esto? Gracias Vale, me han tirado esto A ver cuántos mato Bueno, ni tan mal Vale, guay, guay, guay Sí, señor No veo a nadie, tío No, no los veo O están demasiado lejos Ha cambiado el respawn, creo ¿Ha cambiado el respawn? No ha cambiado Sí ha cambiado Sí ha cambiado ¿Dónde está el pavo? ¡No! ¡Uh! Ha faltado nada ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale Guay, me congratula el UPSS Vale, ya tengo el UPSS yo No está nada más Me tiran el helicóptero, tú Yo creo que el helicóptero Estaría bastante chulo Ese va a venir por aquí Será ya bien puesta No veo a nadie Le he hecho Le he hecho Gismar Que no lo mato Es flipante Ahora ya la han matado Tira el UPSS Me tiran el UPSS Porque no tengo munición, tío Qué putada No puede ser, tío De verdad Vaya tiraco me acaba de pegar Las cosas como son Me ha pegado un tiraco flipante Me ha gustado Me ha gustado el tiraco Vale, mato a este Ese va que no sé a dónde va La verdad Otro más por ahí Otro más por ahí Le tiro una cosa ¡Hostia! No Fuera, 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 fuera Madre mía Bobby Sherman, por Dios Bobby Sherman La que te acabas de sacar Crack Uf, que viene a por mí otra vez Pero que venís a por mí Vale, me cargo otro más Tengo un WESS Esta partida se viene Esta partida se viene Bastante gruesa Vale, tirarle este Ah, no puedo tirarle Mierda Me deja tirar Ahí estamos, gracias Todo un detalle, chicos Que me dejéis tirar el helicóptero Aquí viene uno Vas a morir Perfecto Tengo 84 balas Me estoy quedando sin munición Aquí ni nadie, tío Aquí hay uno Vale, pues nada Me llevo esto, tú Menos nada, ¿sabes? Menos nada Este hombre no sé Qué hace por aquí Ah, vale La han matado, ¿sabes? La han matado Que flipa Oh, me voy Este hombre Manta por aquí Perfecto Está cogiendo la bandera Me la acabo ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! Bueno, no pasa nada Venga ¡Ostras, tío! Vaya tiraco Me acaba de pegar, chaval El enemigo, tú Flipante, ¿eh? El enemigo me ha pegado Un tiraco bastante fuerte Me ha dolido En el alma Me ha dolido En el alma Por aquí Si fallas un tiro Estás muerto Otro más Perfecto Vamos a coger la bandera Ya queda un minuto Queda un minutete Uno por ahí Vale Me saco la racha de nuevo Este por allí A ver si no me da tiempo verlo Me cargo también a este Ya tengo la racha Otra vez de nuevo Esto es lo que me gusta Madre mía, compañero Eh Voy a aprovechar los crimen No en Blagos 4 ¿Eso qué es, tío? Los crimen no, ¿qué es? No sé qué es eso Me acepta Soy Diego Perfecto Ya te acepto, compañero No te preocupes Vaya C4 Se acaba de comer, tío Me ha doliado hasta a mí Me meto en el respaldo Porque puedo Y me lo puedo ¡Ah! ¡Ay! Por las palas, tío Qué lástima Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, tengo la racha Fartan 17 segundos Para que finalice Y le damos fuerte y flojo Como a mí me gusta Como a mí me gusta Tira la P Paga por culo Básicamente Si alguien se carga Me dan asistencia ¿Sabes? Ahí, ahí, asistencia Asistencia buena Madre mía, ese hombre Vale a 38-3 Vamos muy bien La verdad Vamos muy bien Vale, ya sabéis Si no estáis suscritos Os podéis suscribir Si no habéis dado like Os podéis darle un pedazo de like Y por supuesto Si no me seguís en las redes sociales Seguidme en las redes sociales Que es súper importante Los primeros nudos Números de Navidad Y comúnmente muchos nudos Le regalan en Blanco Cuatro Y no entienden nada Porque son sus primeras partidas ¡Ah! Vale Sí, el otro día estuve jugando ¡Wow! Tengo implacable Ah, pues dale fuerte Venga, te vas a sacar La racha seguro Venga, te vas a sacar Básicamente son fáciles de matar Hasta que se acostumbran en el juego ¿Tiras tú los VSA? Ah, vale Lo has tirado Iba a tirarlo yo Pero bueno Cinco segundos Cuatro segundos Dos segundos Un segundo Ahí está todo Para mí Y esto Ahí Vale ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papagoso! Tiro el VSA Porque me lo voy a comer Seguramente Tengo la posibilidad esa Tengo otro de estos Vamos a tirarlo Ahí está He recargado el arma Que eso está bien Eso es bueno Vea tú que me mato Con mi propio relámpago ¿Sabes? Soy propenso a matarme Con los relámpagos Tío, no sé por qué Pero yo soy propenso A eso, tío ¡Ay, qué cabrón! Bueno, nada Me están matando todo Vale Me cargo a este Ahí hay uno ¡Oh, está, tío! No lo veía No lo veía, ¿eh? Os lo digo de verdad Vale Otro más Otro más Otro más también por ahí Ahí se enfrenta uno Con mi amigo Le voy a tirar esto Le tiro otro VSA ¡Vamos! ¡Que la fiesta no pare! ¡No pare, no! ¡Que la fiesta no pare! ¡Dos no! Tío, ¿en serio Te estás cargando Mi helicóptero? ¡Qué cabrón! ¡No os carguéis Mi helicóptero, chavales! ¡Que me cuesta mucho dinero! ¡Vale, güey! ¡Venga, a ver si me puedo sacar Un asiento y pico baja, tío! Estaría molón Vale, mi helicóptero bueno ahí Sí, señor Helicóptero, helicóptero, helicóptero Grande Joder, tío No me da tiempo, tío Voy a ir a por ellos Y no me da tiempo A matarlos, tío ¡Maldita sea! ¡Vale! Este viene por aquí ¿Por qué vienes por aquí? No entiendo ¡Ah, ataque relámpago disponible! ¡Mierda! No disponible, perdón Vale, otro más Otro para aquí más Le tiro VSA Tiro esto Yo lo tiro por aquí No me importa Y le tiro al helicóptero otra vez Vale, vale Guay, 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 guay Sí, señor Sí, señor Otro VSA Este se la lleva ¿Dónde está, tío? Se la ha encargado Otro más por aquí Perfecto Seguimos matando Racha de 15 La partida ya mismo va a finalizar Una pena, la verdad Porque nos estamos sacando la porra Pero la porrita buena Es una pena Es una pena Vale, tengo otro relámpago Vamos a tirarlo por aquí Recargamos el arma Que ya está recarmada Un segundo para Silvici Bienvenido Al directete Bienvenido Este que suele siempre matarme La verdad No sé por qué Vale, tengo otro helicóptero Voy a tirar el helicóptero No puedo tirar el tele Porque no está ya Madre mía Stats, por favor Deja de matar a la gente Dios mío Vale, otro VSA Venga, tiramos Algo VSA El helicóptero No puedo tirarlo Y termina la partida 78-3, chavales 78-3 bajas No está nada mal Ahí está Mira, mira, mira Ahí vemos la última De Stats Tira con el pecho En el esternón Justamente en el esternón A tope